¡Hey! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a mi serie de A Prueba, y en el capítulo de hoy vamos a poner a prueba Plantas Contra Zombies 2. ¡Sí! Ya recordaréis, alguno muy antiguo por el canal, que hice el primer juego de Plantas Contra Zombies, hice ya una prueba, y la verdad que son juegos geniales. A mí me encantan todos los juegos de Tower Defense, de eso de torretas, de defender, me encantan, ¿vale? Y sobre todo en Android, ya que se juegan muy facilón, ¿vale? Entonces, nada, resumen, para el que no conozca Plantas Contra Zombies, que será muy difícil que alguien no lo conozca, tenemos que defender nuestro jardín utilizando nuestras magníficas y poderosas plantitas de todos los tamaños y tipos. Ya tenemos la padada, que es como un muro defensivo, el girasol, para farmear energía. Tenemos la planta carnívora, que se comía alguien, pero luego tenía que esperar a hacer la digestión, el lanzalizantes y el de los poños, bla, bla, bla. Pues eso, tenemos que defender nuestro jardín de los maléficos y malotes zombis. Come plantas, ¿vale? Esta vez sí, no quieren comer brains, quieren comer plantas, así que no hay problema. Decir que, para el que no lo sepa, voy a jugar una media de 30 minutitos, lo que me parezca por ahí, y la serie es para probarlo, para que lo veáis, conozcáis el juego, veáis cómo es, si os apetece jugarlo, si queréis que haga una serie para el canal, y esas cosillas, ¿vale? Entonces, nada, lo comenzamos, yo creo, no creo que tenga que decir mucho más. Ah, estoy jugando en el emulador de PC, ¿vale? Se llama Droid 4X, también lo estoy poniendo a prueba, ya que es la primera vez que lo utilizo, espero que todo funcione bien, ¿vale? Lo poquillo que he podido probar, no me ha dado problemas, así que ahora lo vamos a poner a prueba también. ¡Dobla prueba, madafacas! Así que, nada, comencemos. Decir que comienzo con el primer nivelillo, solo que ahora no me pedirá ya lo de si quiero jugar el tutorial. Entonces, nada, no quiero jugar el tutorial porque ya sé jugar al juego, lo he jugado en el móvil, ¿vale? En Android. Lo que tenemos que hacer es coger energía e ir plantando flores, ¿vale? Plantas para derrotar a los zombies. Como veis, me viene por ahí, por en cuanto tenga otra de energía, planto una por aquí. Me gusta, pues, poner normalmente, pongo las dos primeras así de girasoles para pedir energía y... Decir que no hice una serie del primero para el canal porque se me hacía como pesado. El juego molaba, pero para hacer una serie se me hacía pesado. Este cambia la cosa porque tenemos el botón por fin de velocidad. Aquí podemos aumentar la velocidad, ¿vale? Lo cual mejora las cosas mucho, ¿ok? Vamos a ir plantando algunas patatas. Vamos farmeando más. También podemos plantar unas restas. Vamos. Como veis, de esto trata. Es el típico juego de torre defensa. Ojo, ahora, lógicamente, es el primer nivel real. Luego la cosa se pone muy fea, ¿vale? Pero muy fea. A ver, a ver, se me escapan las cosas. ¿Vale? Vamos a poner otro por aquí. Ey, ey, cuidadito con ese. Mira, le voy a poner una planta para que se la coma. Para detenerlo. Es un cebo. ¡Uf! Uno con un cono. Un cono que le aumenta la defensa. Aguanta bastante. Tuputuku. No que sé. Vamos a ir poniendo así. Brains. ¿Qué más tenemos por aquí arriba? Voy a poner un par de filas. Lo dicho, el juego luego se complica muchísimo, ¿eh? Porque aparecen zombies con muros. Zombies que saltan, que tienen habilidades. Te roban los soles. Recuerdo eso, ¿vale? De cuando jugué en el móvil al principio, cuando salió. ¡Uf! Lo dicho, este está durito. Bueno. Realmente no me sirvió nada ponerle la... Esto explosivo. Va a costar un rato. ¡Bum! 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 Podemos utilizar la pala para quitar flores y, por ejemplo, aquí. Poner más ataque. ¡Tuque, tuque, tuque! ¡Tuque, tuque, tuque! He de esperar que aún quedaría la oleada final. Así que me voy a proteger. Que me estoy poniendo todo macho. ¡Tuque, tuque, tuque! Vamos a acelerar. Vale. Ahí tenemos nuestros coins. Las moneditas servían, pues, como para luego comprar mejoras y tal. ¡Puño, qué ruido! ¡Tuque, tuque, tuque! ¡Vale! ¡Perfecto! Ya veis que ahora sí que hay un tonazo. A esa no le va a dar tiempo a cargarse, pero... Vamos a poner más de estas. No necesito más girasoles. Y bueno, no necesito nada, que ya ha reventado todo. ¡Woohoo! Y ahí tenemos, Logro desbloqueado, porque como estoy aquí en cuenta nueva en el emulador... ¡Ha subido de nivel! En cuenta de Google. Ok. ¡Hombre! ¡Vecino! Recordamos en el primero, que era nuestro vecinito... Está un poco... O nosotros estábamos así y él está normal. ¿Quién sabe, people? ¿Me pasas la salsa picante? Yo te la pillo. Llevo muchísimo tiempo aguantando este taco. ¡Hombrecito! Tío. ¿Pero qué? ¿Se me ha enterado la salsa? Ok. ¡Eso fue increíble! ¡Quiero volver a comerme ese taco! ¡Necesito mi máquina del tiempo! Su nombre es Penny, y yo soy Dave el Loco. Pero puedes llamarme Dave el Loco. Ok, Dave el Loco. Encantado de conocerte. Y Penny. Bonito nombre para una máquina del tiempo. Bonita caravana, chaval. La tienes bien montada, ¿eh? Por fin otro usuario que puede procesar mis solicitudes. Veamos. Ve, quiere regresar al pasado para comerse su taco. Otra vez. Qué cabrón. ¿Está lista? Ahora, vayamos a por mi taco. Y de esto trataba el juego. Vamos viajando. Primero, Egipto. Para conseguir su taco de nuevo. Fuck you. Bienvenidos al Antiguo Egipto. Tendrás que esperar 4.500 años hasta que esté listo tu taco. Más o menos. ¿Y por qué te vas tan para atrás? Eso no huele bien. Estoy seguro de que mi taco está por aquí. Pero mientras tanto, estas plantas tienen muy buena planta. Ok. El viaje de muerte 17 al Antiguo Egipto. Por favor. Para el que no sepa más sobre el juego. Tenemos una vida... No tienen que llegar a la puerta, ¿vale? Pero tenemos una vida extra por cada línea, digamos. Ok. Que pasaría la aspiradora... O sea, la corta césped aspiradora. La corta césped y reventaría a todos los zombies por el camino, ¿vale? Entonces, por si llegasen ahí a una mala... Ya si te llegan ahí, la cosa se pone fea. O sea, decidí que te recuperes. La verdad. Y a mí el juego este, ya os digo que me encanta. Y gracias a lo de velocidad, se hace más a menos. Mira, mira, mira el cabrón que me roba. Que me roba. A ver dónde lo tengo que poner. Vale. Quieto. Ja, ja, ja. Faka. También hay que coger las moneditas. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos. Ok. Aquí tenemos uno. Vamos a ponerle aquí a este una trampa. A ver, vamos a ir construyendo nuestro torreón defensivo. Este aquí. Se va a hacer cabum, chispu. ¡Pum! Vale, pues ya tengo todos los soles que quiero. Vale. Ahí tenemos defensas. ¡Defensas activadas! Vamos a poner aquí una. Se juega bien con el ratón también, ¿eh? Hay que decir. Ya os digo que me gustan estos juegos porque... se juegan muy bien en Android. ¡Ey, ey, ey! Ya me la robó. Fuck you. ¡Fuck you! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! Va, me sobran los soles. Primero nivelitos. Cuando sabes sobre el juego y farmeas bien, se hace bastante ser chiquito. ¡Bum! Una gran horda de zombies. ¿Estoy preparado, motherfuckers? Tucu, tucu, solo necesito otra defensiva. Bueno, realmente ya no necesito... No necesito nada. Vamos a poner este aquí. Para que les dé caña. ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Ay! Que se me quería comer la planta. ¡Ay, vaya! Mirad. Ya hemos conseguido un mapa. ¡Cool! Pues avancé bastante en el juego. Hice un par de mundos, así viciando unos días. Un pergamino de tierras antiguas, con implicaciones cósmicas. Ok. ¡Buenas noticias! Penny encontró un mapa para llegar a Mitako. ¿Qué Penny? Pero si soy yo, Diego. Me lo he tocado. No. Es un mapa espacio-temporal a los mundos que podemos explorar. Lo he dicho. De diferentes mundos. El de los piratas. ¡Momias, piratas y co-boys! ¡Ay! Deberíamos poder encontrar una forma de acceder a los otros mundos. Bueno, ahora estamos listos para llegar a Antiguo Egipto. Pues nada, podemos entrar a Antiguo Egipto. Luego vamos cogiendo llaves. Y veis, así funciona esto. Vamos pasando mapas, consiguiendo nuevas plantas para poder utilizar y etc. Esto parece el mapa a Mitako. Para ser precisos, este es un mapa del mundo donde podemos encontrar las plantas que pueden ayudarnos y... Usar el té. Tenemos entre manos cosas más importantes que... ¡Vamos a por mi taco! Ah, ok. Lo pillamos. He querido su taco. No importa, además, un pimiento. ¿Qué más había en el juego? Teníamos esto. Lo que pasa es que aún no he conseguido plantas. Tenemos el jardín zen este donde podemos plantar y conseguir mejoras de nuestras plantas. Lo cual está guapo también. Bueno, vamos a ir avanzando. A ver si me da tiempo a conseguir un par de plantitas para que veáis cómo funcionan. Parece que esas plantas tienen hambre. Ojalá tuviéramos algo para darles de comer. Ah, aquí explica lo de los nutrientes. Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales. Son esenciales para tener un desayuno completo. Bueno, arrastro los nutrientes. Y ya veréis, se pone en fallo. Esas habilidades especiales molan un montón. Como veis, que tenemos un apuro. Ahora destruye el caracubo. Lo mismo, sería uno difícil, pero... Así. ¡Ey, sí! Si lo usabas en las girasoles, daba un montón de soles. Si tirabas en las que tiran así sandías y tal, tiraba a todo lo que había en el mapa. O la de mantequilla para reantizar. Eso estaba guapísimo también. La de coliflores. ¡Bum! Al matar los que brillan en verde, nos dan nutrientes que lo pillamos. Y ya lo podemos triptar. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otros tipos de planta. Sí. Ya te lo digo yo. Ya que vamos vivo de nuevo. Comenzamos con el farmeo rápido. Le damos a la velocidad. Para este momento aburrido que es el comienzo. Venga, dame otro soplicito por aquí. Thank you. Todo bien. Ya os digo, farmeando así se hacen las cosas. Easy, easy. Ok. Todo guay por aquí. Vamos a ir haciendo un muro. ¿Qué tenemos ahí? A este hay que darle amor. A este hay que darle amorcito. Podría utilizar los nutrientes. Vamos a utilizar los nutrientes. Todo guay. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a cubrir donde no tenemos. Ahí estamos. Oye, ya empezamos. Oye, ya empezamos. Ya empezamos. Chupóptero. Lleja mis solecitos. Que te estés quieto. Me echéis. A plantar uno por aquí. Uh, cuidadito por este lado. El del cono se acerca peligrosamente. Va, 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 va. Ya me sobran. Uh. Todo bien. Tan, tan. Tan, tan. Bum. A plantar esto aquí. A ver, a ver. ¿A quién le damos? ¿A quién le damos amor? Venga, tú, dale ese amor. Bebé. Venga, ¿quién más quiere amor? Buu. Bueno, ok. La explosión se ha adelantado. Buu. Ahí tenemos. Nueva plantita. Y más coins para Bouchaka. Lanzacoles al enemigo. Contapulta. Los nombres, Dios sabe, vale. Yo los llamo así. La coli-flot. Y listo. Contapulta. Oh, my God. Vale. ¿Sabes qué sería muy útil? Tener un sitio donde poder leer sobre plantas y zombies. ¿Algo así como un almaneque interactivo? No. Eso no funcionaría. Ahí tenemos el almaneque. ¿Qué es eso? Pues un libro sobre información de las plantas y los zombies que vamos encontrando. Como veis. Vamos a decir un poco por la velocidad, su dureza. Y, bueno, por curiosidad más que nada. Cuando sacas buenos y a las plantas, pues lo mismo. Cuando lo de uso es... A ver, no pone lo que hace cuando se usan nutrientes. No pone lo que hace cuando se usan nutrientes. Ok. Pensaba que sí. Ya no me acordaba. Este mola porque lanza ahí... Gumeranza 3. Y le da cuando va y vuelve. Está muy guapo. La verdad que... Como veis, hay muchísimas plantas. Otras que ya serán de pago. Pero bueno. Hay muchas plantas para avanzar. O tenemos las mejoras. Ok. Money. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy jugando en un emulador. ¿Qué flipas? Misión. A ver. Penny, mira justo encima de mí. Es el tronco de viaje. ¿Cómo? ¿Tronco de viaje? ¿Qué guías, registras, progresos y recompensas? El tronco no está hablando, usuario Dave. Gracias, tronco de viaje. Lo que tú digas. Joder. Pues eso. El tronco nos decía a la próxima misión lo que vamos a conseguir. También nos dan diamantes como recompensas. Por ejemplo, ahora nos dice... Próxima misión. El desbloquea boomerang. Que sería, pues... Le podemos dar a jugar o realmente podemos ir al mapa y ya está. ¿Vale? Pero es un acceso rápido para cuando hay eventos y cosas así también. Está curioso. Encontré algunas monedas. Pues me las das, ¿no? Penny, por fin tiene sentido lo que dices. Toma, vecino, para ti. ¿Por qué? Porque estoy muy loca. Gracias. Oh my god. Vale, es para comprar los nutrientes. Barato, barato, ¿eh? Un nutriente de mil. Si las cosas se ponen feas, almacena nutrientes. Sí, sí. Hay que guardar para los apuros. Nunca usarlos sin cabeza. Pues nada, vamos a por el día 3 del Antiguo Egipto. Vamos allá. Comenzamos con lo típico. Mi farmeo filipino. Venga. Ahí estamos. Yo sigo con mi misma técnica, ¿vale? Solo que ahora voy a colocar coles también. Ahí tenemos uno de nutrientes. ¡Dale, amor! ¡Dale! Vamos a darle doble. Ahí estamos. No, 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 no. No me roben los soles. Me la faca. Vale. Con tranquilidad. Mirad lo que hace la col. Incluido damos a las tumbas, que hay que ir rompiéndolas. Porque nos bloquean los proyectiles. Todavía he puesto las coles atrás, realmente. Pero bueno, no importa. Va todo fino. Ok. Ahí tenemos otro nutriente para usar la calabaza. O sea, la col. La col mola un montón. O sea, bueno, no lo va a usar. No lo necesita uno. No. Esperar. Aquí. Vale. Ya tenemos suficientes. ¡Coliflor que va! ¡Boo! ¡Qué azot, Mada Peppers! ¡Oh! A ver. Voy a ir poniendo alguna protección. Que me estoy despistando. Y veremos. Venga, otro nutriente. Voy a poder poner la patata. Todo bien. Así aprovecho ahora y... ¡Qué azot! No sé. ¡Oh! ¿Os ha molado? ¡Os ha molado, eh! Ya no necesito más esto. Estoy que tengo que tener cuidado. Vale. Vamos a darles amor. Con la coliflor que es la leche. Ahora ya tenemos diamante para mí. Recupero. Recupero. Y bueno. Esperamos. Porque creo que los nutrientes se guardaban para el siguiente mapa, ¿vale? Creo, eh. Dale amor. Venga. Veo que necesitas ayuda. Venga. Voy a ponerle más ayuda. Estoy lento. Ahí tenemos nueva plantita con seguida. Todo el mundo, en principio, claro, no es tan curioso para mí, ¿vale? No me va a emocionar mucho. ¡Eh! Mira, derroza a los zombies básicos. Ok. Ya que todo esto lo he jugado, no hay novedades para mí, pero bueno. El juego me sigue gustando. A ver, eh. Podemos ir a lo de la misión o a siguiente nivel. A ver, a ver. Aquí tenemos nuestra recompensa. Ok. Gano una llave de mundo. ¡Uh! Tengo que derrotar a Zombies Time. Ok. A ver si me da tiempo. Vamos a siguiente nivel. Está en el nivel 8. Ok. Que era un tío con cebro. Un zombie muy listo. No hace falta sol. Las plantas vienen por entrega especial. Vale. En este... Este es otro tipo de juego. Aquí no tenemos que farmear. Aquí ya puede decirme que acelera la partida. En este solo tenemos que colocarlas según nos van viniendo. Aquí viene de nuevo la aceleración. Vamos a esperar. Vale. Estamos. Ya lo tengo acelerado. Tranquilo juego. Vamos a poner una por aquí. Ah, pues no se han guardado los nutrientes. Fuck my life. Vamos a poner esto aquí. A ver, aquí tengo un ruedito. Emergencia. Emergencia. Vamos a darle sabor a todo. Thank you. Hay que aprovechar ahí. A ver, seguimos defendiendo así. Vale. A ver, ¿a dónde vamos a entrar una patata? Por aquí. Mira este, mira este, mira este. Uh, que se van a acercar a la vez, gente. Eso va a doler. Vamos a darle al cubo. No, no se dejan. Venga. Uh, no le estaba los de abajo. Pues bueno. Coliflor que va. Madre mía, que chetas están las coliflores, gente. Están OP. Muy OP. Mira, mira el puñetero tornado. A ver qué se coba en eso. Y luego por aquí. Vale, tenemos ahí más nutrientes. Boom. Oh. ¿No tienen tres más coliflores? Igual a win. Vamos a ir con el triple. Bueno, ataca a tres enemigos. Eso es lo que va. A ver, mirad este. Ataca en todas las lecciones. Nada mal. Ok. Recarga de poderes. Eso está guapo. También los poderes para utilizar las habilidades. Bueno, en un apuro te ayudan muchísimo. Lo que pasa es que cuesta. Es lo que hay. Quedan 50.000 zombies. Y cuatro niveles para derrotar a Zombie Stain. Vale. Y vamos como 20 minutitos o así. Todo guay. Para emergencias. No utilizar si el sedio de calidad está roto. Ok. Vamos al siguiente nivel. Creo que si me da tiempo a matar a Zombie Stain. Tienes potenciadores. Te enseñaré a usarlos. Ok. Ahora son gratuitos. Sí. Ahora podemos abrir el tarro. ¡Qué locura! El tarro de poderes. Ya, el poder de nieve. Vamos a utilizarlo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ju-jú! El tiro poderoso. Hacerle a lo ninja a Freud. Y el chispazo, pues más rico. El chispazo, mola un montón. ¡Diviértete con los potenciadores! Son gratis. Gratis. Vamos a aprovechar. Venga. El chispazo se queman, mola. ¡No pasaréis, malafagas! Bueno, vamos a hacer al ninja. Pues, error. El del ninja, mola. Lo dicho, es que luego no los utilizas. Porque es que tienes que pagar, ¿vale? Para recargarlos mucho. ¡Chu-chu-chu-chu! ¡Mola al final! ¡Joder! Bueno, el ninja está más OP, ¿eh? Ok. Y como lo haga todo, incluye dos bichos gordos, pues, me dirás. Y bueno, vosotros un especial de hielo. ¡Chazot! Y mirad que conseguimos. La plantita de hielo. La cual es gratis. No tiene coste. Y mola para paralizar. Yo lo he utilizado para paralizar al primer bicho y seguir haciendo más soles, ¿vale? Para farmear más rápido. 5 puntos de recompensa. Hemos derrotado a los zombies que nos pedían. Quedan 3 niveles para la llave. Ok. Muy bien. Thank you. Thank you por el aviso. Lechuga y ceber. Congela a los zombies que la pisen y apaga llamas. Es verdad. Sí. que luego hay unos con antorchas que te queman la planta directamente. No se la comen, te la queman, ¿vale? Y es muy peligroso. Pues esta sirve para pagarle la llama. También mola. A ver, ya hemos conseguido eso. Vamos al siguiente nivel. Venga. Lo tenemos. Bien hecho, Penny. ¿Para qué sirve este botón? Lo que es más interesante. Hay artículos especiales allí. La tienda. Hello. 5 euros. 100 euros. ¿Quién se compra eso, gente? Algunos se lo habrá gastado, seguro. Sí, sí. Muy, 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 muy interesante. Sí, sí. Tenemos plantas también. Mira, muy bonitas. C. Para comprar. Para hacer trampas y adelantarnos al juego. Mira, la imitadora. Pasando. Muchas gracias, Dave. Pero no. No voy a gastar pasta. No voy a gastar gratis. Hola, viajero de tiempo. Aquí tienes una llave de mundo gratis. Esta llave desbloquea nuevos mundos. Mira el tronco de viaje para ver los destinos recomendados. Ok. Manda una llave. Pensaba que la van a derrotar al jefe. Mira, un evento. Ok. A ver. Vamos a utilizar la llave para abrir. La edad oscura. Playa de la gran ola. Hum, ciudad perdida. Uy, The New York. Ok. Nada, la aeropiata es mola. Vamos a abrirla. Usar llave o comprar. Nuevos enemigos. Más mapas. Para eso sirve, ¿vale? Pero que yo sepa hasta dónde avance lo avance gratis, ¿vale? Consiguiendo las llaves en cada punto. Así que ningún problema. Vamos a ver. Buah, no me va a dar tiempo, gente. Esto calento. A ver, aquí ya tenemos tantas plantas que hay que empezar a elegir las que queremos. Como veis, aquí tenemos los huecos o un mapa de bloquear. Lógicamente pillo eso, eso, eso. Y estas. No sé, por emergencia. Ahora se me parece bien. Entonces, que comience el farmeo. Si quieres utilizar un potenciador puedes comprar uno con monedas. Solo tienes que tocar en esa cosa de aquí y ya está. Sí, sí. Mirad. Mirad el precio, ¿vale? ¡Ja! Estas que las vaya a comprar. Acelerar. Vamos a por el farmeo. Lo he dicho. Mi truquito es ese. Cuando llevo la planta de congelar es utilizar la planta para seguir farmeando. A ver, vamos a utilizar una línea de coles atrás. Vale, otra por aquí. Vale, todo va ricamente. Vamos a ir colocando para que le rompan las tumbas. Ok. A ver, cuidado con este. Vamos a congelarlo que el tipo está durito. Ya te digo, poco a poco se va complicando el juego y aunque parece ahora sencillito se pone una cosa chunga chunga. Vale. Vamos a darle esa aquí a un mod. Esos veis, ya vienen ahí con muros protegiéndose. Ok. Vamos a poner aquí que no tengo nada. Vamos a hacer una fila básica. Vamos a hacer así. Puedo quitarle girasoles para poner más. ¡Quietos! De hecho, licearme. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Que no me robes! A ver... ¡Ah! Se me ha ido ahí el dedo. A ver, vamos a utilizar una bonita col. Vale. No pasa nada. Se la ha comido. ¡Eh! ¡Un brote! Lo del jardín zen. Luego lo enseño y ya terminaremos el vídeo con el jardín zen. ¡Chu, chu, chu! Para ver los jefes tendréis que votar porque haga una serie. ¡Uf, por favor! Vamos a poner aquí una de esto. Venga, ahora que hay un montón. ¡Bum! ¡Dios! ¡Cómo mola, gente! ¡Es epic! A ver... Mira, mira, ya tenemos otra. Vamos a darle con esto. Ok. Vamos a ir poniendo. Vale. No sé si ya lo hemos conseguido, así que... ¡Para que me esfuerzo! Ahí tenemos mi regalito. ¿Qué serán? ¿Monedas o diamantes? Bueno, también había como trajes. Skins para las plantas. Ahí la tenemos. Disfraz. ¡Uuuh! Disfraz. A mi coliflor. ¡Qué bonito! ¡Qué mona! Hay algunos que dan churros, la verdad. ¡Visita tu jardín! Pues nada. A ver, ¿a qué vamos? Vemos lo que sería el jardín C. Veo que encontraste un brote. Si lo riegas, a lo mejor te da monedas, ¿no? Bueno, yo creo que es así como funciona. Exacto. Podemos colocar los brotes. Ya depende de... de lo que te salva. Es una marguerita. Necesita agua. Muy bien. ¿Y esto cómo se regalaba? Ah, solo hay que chiclear. Muy bien. 15 minutos, crecerá. Si esperas un rato, tu margarita crecerá. Pero puedes acelerar el proceso con joyas. Vale, ahora nos regalan para poder hacer las pruebas. Tiki, tiki. Ahí tenemos nuestra recompensa por cuidar la planta. La volvemos a regar. La volveremos a hacer crecer. Que serían 5 horas de espera. Si vais regando, va reduciendo el tiempo, ¿vale? De espera. Lo cual está bien para tener el jardín por ahí para farmearlo mientras haces otras cosas. Vamos a elegir. Yo lo hacía. Y eso es todo, amigos. Ahora podemos plantar otro brote. ¡Uy, qué bonita! Tiki, tiki. Tiki, tiki. Luego recuerdo, ahí estamos. La abejita, ¿vale? Si le dais a la abeja, tiki, y elegís, ella la poliniza un poco y le baja el tiempo, ¿vale? Ahora no se ha notado un minuto, pero luego se nota un montón porque baja horas, ¿vale? A las que son muy largas. Que le taso un día o doce horas. Se echa una siesta, ¿vale? ¿Veis? Que dice, ¡No me molestéis! Pero a los 30 segundos o minutos, no sé cuánto será, ahí, vuelve a levantarse y la volvemos a poder utilizar, ¿vale? Por eso os digo que está bien para farmear mientras hacéis otras cosas. Mientras veis mis vídeos en YouTube. Y así sería el jardín zen, ¿vale? Con la de oro te puede salir, digamos, la mejora. Te sale una carta que en un nivel podrás utilizar su mejora gratuitamente, ¿vale? o sea, lo de nutrientes, ¿ok? Lo pondrás y utilizarás el ataque de nutrientes directamente. Eso ayuda muchísimo, te salvan muchas situaciones. Es que es bueno tener cuidado el jardín, ¿eh? Y nada, lo dicho, vuelve de vez en cuando, etcétera, etcétera. Pues eso ha sido todo, amigos. Mirad, no, me voy a despedir con el evento que sale aquí, que no sé ni qué es, pero a más pelo, más cerebros. Ya está aquí la vuelta casete de neón, cara A. Algo de música, vamos a jugarlo, pero seguramente salgan zombies gordísimos y no lo pueda conseguir porque no tengo plantas. Pero bueno, es por hacer el pavo. Y así ya nos despedimos. Mirad, no sé, no sé qué es esa planta, ¿eh? Esta es nueva para mí. ¿Qué hace eso? Anda, que lanzan nutrientes, ok. El dragón de fuego mola un montón, ya que ataca así en dos líneas por delante. Más nutrientes, ok. Miradlo, está buenísimo. Chuchu, chuchu. Madre mía, ¿qué hago, people? Lo he dicho. Estoy que me descoloco. Oh, peligro, 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 peligro. Ok. Nos hemos salvado de momento. De momento, madafakas. vamos a darle a este. Ahí estamos. Ok. Vamos a darle así. Yo no creo que me libre, pero bueno. Vamos a ir poniéndolas así, a ver. Venga, necesito, necesito ese nutriente ahí. Oh, guía. ¡Etretenlas! Tú puedes, pequeño. Vamos. Vamos. Vamos, campeones. ¡Etretenerlas! ¡No! ¡Que se me comen las plantitas! ¡Que se me comen las plantitas! ¡Disparar! ¡Disparar! soldado! ¡Nooo! ¡L inches plantitas! Ok. Aguanta. ¡Aguante, soldado! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Lo estoy aguantando! ¡Gente! ¡Venga! ¡Oh, no te estés! ¡Oh! ¡Bienvenidos, seis! ¡Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututa! ¡Venga! ¡Dale amor! venga, como vuelan las plantitas a ver si se pueden ir comiendo vamos, un poquito de lag oh, se ha salvado, que bien vamos a darle a esta, amor a ver, venga, 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 venga ahí estamos, esa metralleta ahí, darle caña joder, joder, por aquí abajo me están zumbando, pero bien venga, venga, que lo quemamos venga, dale amor, dale bien venga, vamos a utilizarla en esta, a ver si puedo vale, me estoy salvando, gente no va mal, no va mal, eh lo tenemos, gente vamos a darle a esas a las últimas va, tengo un montón de nutrientes boom uy, que queda otra oleada no debería haber gastado si no entiende lo bueno es poner aquí todas las de fuego en medio para que aprovechen todo su rango y en los lados, pues, de estos haciendo ahí lo que puedan mira, 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 mira monster kill, gente monster kill que le paso a tu piano bebé si uso uno por aquí y otro por aquí ah, es mejor, son mejores las las de fuego, eh debería haber utilizado el nutriente en la de fuego fuck me menos mal que está la la máquina que siempre ah, vale mira que bien vale, vale me he salvado, eh pero debería haber utilizado ese nutriente en las de fuego, en los dragones los hubiera reventado golpea y abre tres piñatas de fiesta a ver premio 100 moneditas 100 moneditas vale ahí había algo y en los eventos son así vas haciendo días consecutivos hasta la gran fe con premio mejor, imagino bla 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 que me voy a comprar esto está pues bueno amigos eso es todo eso es todo lo que quería enseñar como veis un juegazo muy divertido para los amantes de los juegos de de tower defense y con mucha variedad vale muchísimas plantas diferentes para hacer luego combinaciones hay que comerse mucho la cabeza después la verdad me recuerdo que hubo niveles muy putos vale muy difíciles pero bueno eso ha sido todo amigos lo hemos puesto a prueba ya habéis visto el juego muy recomendado a ver este es que recomendadísimo es gratis vale vas a Google Play y te lo bajas gratis gratis que más queremos no gratis y bueno bonito barato ok el juego perfecto gente pues nada espero que lo hayáis disfrutado en caso de que solo estéis viendo el vídeo por pasar el ratillo lo hayáis disfrutado lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el juego etc y ya sabéis si queréis que haga una serie de plantas contra zombies 2 un lesplay o una guía o algo pues comentadlo pedirlo like favoritos comentad lo que conseguía y gracias por aguantarme buen día ah comentar más a pruebas a pruebas pedir pedir me la sacas y